El TAS confirma la suspensión de 10 años a Valke imputado por un caso de reventa de entradas durante el Mundial 2014 y acusado de haber utilizado viajes en aviones privados pagados por la FIFA para fines personales. Archivo El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, rechazó el recurso de Geron Balke, antiguo número 2 de la FIFA, y confirmó su suspensión de 10 años impuesta por la justicia interna de la institución. Por corrupción, anunció el TAS este viernes. Imputado por un caso de reventa de entradas durante el Mundial 2014 y acusado de haber utilizado viajes en aviones privados pagados por la FIFA para fines personales, el antiguo director de marketing y secretario. General de la instancia fue condenado a 12 años de suspensión de toda actividad ligada al fútbol el 16 de febrero de 2016 por la Comisión de Ética de la FIFA en primera instancia. Esta pena fue posteriormente reducida a 10 años tras un recurso. El TAS concluyó que, las infracciones cometidas por Geron Balke fueron acumulativamente graves y que, por consecuencia, las sanciones fueron plenamente proporcionales. Además Balke, junto a Nasser Alkelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y presidente de Bain Media, es objeto de un procedimiento penal de la justicia suiza por corrupción privada, ligada a la concesión de los derechos televisivos de varias copas del mundo de fútbol. El especial nocturno abre el Rally de la República parlamentarios, rinden homenaje a Neytin, la avioneta del MAD Causas del Siniestro se conocerán en 45 días. El TAS confirma la suspensión de 10 años a Balke, Kenia organizará el Mundial de Atletismo SV20 de 2020. Contenido externo patrocinado.